El cupí va a quitar, con permiso, de la gente. Hace tiempo que vengo buscando una explicación a esta lista personal interna y llegué a la conclusión de que no soy yo que los malos están afuera que la cuestión solo se arregla de una manera y me asusto de pensar que no me tiembla el curso cuando siento el animal que se me escapa por momentos y que quiere asesinar a canta autores que dicen te quiero a tus orgullos y humildades que vayan por la red a los pobres atrás no sabes que alidera en los pecados que no me pones sin hermano las peleas del padrino, las canciones de humorismo y algunas baterías que pegan a romper la resaca de lo mismo, la cerveza de los niños y algunas cosas malas que no puedo explicar que no voy a llegar jamás y ahora solo soy un niño que ha encontrado su razón de hacer en el sencillo mecalismo de un bocico y si quieres toma es muy poco lo que tengo y no valdrá la garantía más allá de un par de horas aprovecha de hacer y me asusto de pensar que no me tiembla el curso cuando siento el animal que se me escapa por momentos y que quiere asesinar a canta autores que dicen te quiero a tus estudios digitales que pagan por la red a los pobres atrás no sabes que alidera en los pecados no solo le ponen tiernos las peleas del padrino las canciones de uno mismo y algunas baterías que pegan a romper la resaca de lo mismo y la cerveza de los niños y algunas cosas malas que no puedo explicar que no voy a explicar jamás y hace tiempo que vengo buscando una explicación ¡Gracias!